Un rechazo unánime de todas las asociaciones de magistrados del país, tanto de los jueces federales como de los jueces provinciales, salieron a rechazar, a repudiar la forma en que se había dirigido hacia los jueces, el mantener un manto de sospecha generalizado, en decir que hay jueces que cobran por escarcelaciones sin decir qué jueces eran, sin hacer lo que institucionalmente corresponde de conocer un hecho tan grave de caso de suceder, de no denunciar a ese juez y no hacer que se restituya. Eso causó que todas las asociaciones de magistrados, como les digo, nacionales y federales, repudiaran inmediatamente esa forma que tuvo de dirigirse hacia los jueces y criticar algunas de sus resoluciones. Luego de esa intervención del presidente tuvo una nueva referencia a los jueces, hizo referencia a una jueza de forma puntual, y también de una forma que no parece la correcta, porque criticar un fallo, haciendo alusión con quien está casada, qué tipo de relación tiene con el marido, no es la forma. Y les digo que nosotros no es que no estemos de acuerdo en que se critiquen la sentencia de los jueces, al contrario, los jueces son funcionarios públicos y están sometidos a todas las críticas, y es saludable que haya críticas, tanto a la prensa como a la presidenta o cualquier legislador. El tema es que la crítica tiene que tener argumentos racionales y no descalificaciones personales para convencer de cuál es la mejor solución ante un conflicto. Así que nosotros hemos recudiado ese tipo de declaraciones, es decir, nosotros, la Asociación de Magistrados, Juan Juan, el Colegio Magistrado, adhirió al comunicado que sacó la Federación Argentina de la Magistratura, y esperemos que la crítica vaya por otro carril. Que existan críticas, insisto, es saludable. Que haya tensión, a veces, en algunos casos, ante el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, también es saludable, porque eso hace demostrar que el sistema de separación de poderes funciona. Bueno, en un sistema político republicano, el poder se divide en tres, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en este sistema de equilibrio entre los tres poderes que tienen que ser separados e independientes, hace que en algunas situaciones pueda haber tensión entre una rama del gobierno y otra. El tema es cómo se soluciona esa tensión. Ahora, esta tensión es, si se quiere, es reciente. Digamos, a ver, en la época de gobiernos anteriores, por ejemplo, no era frecuente, no se escuchaba un presidente desde el atril, criticándolo a los magistrados, o como se lo escuchó incluso a Kirchner, diciendo que iba a destituir a un juez, o en cadena nacional, anunciando que iba por la renovación de la Corte de Justicia. Marcelo, le comento que hay países donde la situación es peor. Chávez mandó a detener a una jueza que todavía está sin posibilidad de juicio por haber liberado a un empresario contra las ideas del presidente Chávez. A principios de este año, en enero, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el Congreso, en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, también criticó una sentencia de la Corte Suprema, estando miembros de la Corte Suprema de Estados Unidos, presente. Pero, ¿qué es lo que hizo Obama, y si me permiten transcribir lo que él dice, para ver la diferencia? Obama señaló, dice, con todo respeto por la separación de poderes, la Corte Suprema emendó la semana pasada un ciclo de jurisprudencia, lo que creo que abrirá las compuertas a intereses especiales, incluidos las corporaciones extranjeras, para gastar sin límites en nuestras elecciones. ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el punto de tensión? Obama, había una ley, existe una ley en Estados Unidos que impide a los sindicatos y a las grandes empresas en hacer aportes dinerarios en las campañas políticas, a favor o en contra de determinados políticos. La Corte Suprema de Estados Unidos, en un reciente fallo, dispuso que tenían tanto derecho como cualquiera, los sindicatos o las grandes empresas, en aportar dinero en campañas políticas. Obama lo criticó, pero de esta forma, diciendo, con respeto a la separación de poderes, yo opino contrario a esa solución. ¿Qué logró Obama? El vicepresidente de la Corte Suprema, Joe Biden, cuando fue entrevistado por periodistas, en forma televisiva, y se le dijo si era apropiado que el presidente criticase una decisión de la Corte en forma pública... El vicepresidente de la República. El vicepresidente de la Corte Suprema... A Biden, presidente. Biden, le dice, el presidente no puso en entredicho la integridad de la Corte, él puso en duda la decisión tomada, creo que el fallo fue equivocado y que tenemos que corregirlo. Como ven, el cambiar el modo de la discusión, el modo de criticar un fallo judicial puede tener también consecuencias distintas.